Este 12 de diciembre Ha pasado mucho tiempo que a México tú llegaste Y en una tilma con rosas tu imagen nos regalaste Hoy el cielo está de fiesta, cantemos con alegría Que se escuche en todo el mundo, viva Cristo y María Viva Cristo y María, tus hijos te cantan con mucha alegría Viva Cristo y María, que el mundo se entere De nuestra alegría, viva Cristo y María Tómense las manos, vivan como hermanos Viva Cristo y María, que velan por nosotros De noche y de día Este 12 de diciembre te venimos a cantar Te felicito a tus hijos con flores, amor y paz Hoy que es tu cumpleaños, las campanas suenan ya México te ama, lupa y nunca te olvidará Ha pasado mucho tiempo que a México tú llegaste Y en una tilma con rosas tu imagen nos regalaste Hoy el cielo está de fiesta, cantemos con alegría Que se escuche en todo el mundo, viva Cristo y María Viva Cristo y María, tus hijos te cantan con mucha alegría Viva Cristo y María, que el mundo se entere de nuestra alegría Viva Cristo y María, que velan por nosotros De noche y de día Viva Cristo y María, que el mundo se entere de nuestra alegría Gracias.